muy buenas tardes muy buenos días a la hora que ustedes estén viendo este vídeo les doy la bienvenida porque hoy vamos a hacer un recorrido por estas herramientas digitales que hemos estado mejorando para todos ustedes los cambios que hemos hecho están enfocados para que ustedes tengan una mejor experiencia de usuario muchos de ustedes de seguro ya ya han visto que hemos cambiado algunos aspectos la carita especialmente de nuestra oficina virtual la cual les voy a invitar a que veamos en este momento pues ustedes ya conocen nuestra página pública nuestra página comercial que está maravillosa a mí me encanta porque tiene todo lo necesario para que ustedes puedan enviárselo a sus prospectos y para que puedan conocer más ya anteriormente ya lo hemos visto entonces vamos a lo que quiero que ustedes conozcan además de que recuerden que cuando ustedes entran a cayani puntocom los direcciona al país en el que ustedes se están conectando por ejemplo yo estoy en méxico y me lleva directamente a la página que tiene la información que es relevante para el mercado mexicano pues muy bien entonces yo los invito a que entren a su oficina virtual cómo entrar a su oficina virtual es súper fácil porque si ustedes entran desde cayani puntocom se van a la esquina superior derecha en el botón de iniciar sesión y le dan clic cuando ustedes le dan clic los va a mandar directamente a esta nueva página en donde pueden ustedes colocar su este su id de distribuidor o de cliente con su contraseña y pueden entrar a su oficina virtual otra forma en la que ustedes pueden entrar es escribiendo login punto cayani puntocom y los manda directamente si ustedes tenían guardada el acceso anterior de seguro les va a mandar va a direccionar al de antes y no van a poder entrar entonces yo les recomiendo que pues lo quiten de sus favoritos para que puedan entrar ya más adelante veremos cómo hacer esos procesos porque dependen de su sistema operativo del navegador que ustedes estén utilizando pero para fines prácticos pues ustedes se van a historial y en historial pueden ahí borrar muchas de las cosas que ustedes han estado navegando las cookies y demás pero bueno ahorita vamos a hablar sobre nuestra oficina virtual y en esta oficina virtual ustedes van a teclear aquí su id y su contraseña qué pasa cuando ustedes olvidan su contraseña pues solamente se van a este link de olvidaste tu contraseña y siguen las instrucciones para que puedan este para que puedan volver a colocar una nueva bueno vamos a vamos a ponerlo en este momento para que sepan cómo son los pasos aquí lo único que van a hacer es poner el id nuevamente y restablecer contraseña les va a llegar un correo y en ese correo siguen ustedes todos los pasos para que puedan poner un nuevo password en esta ocasión pues yo sí tengo aquí mi id y tengo mi contraseña e ingresamos aquí me está diciendo que tuvimos un ingreso exitoso de les comento que la página en la que ahorita vamos a estar trabajando es una página de prueba esto quiere decir que no tiene ningún tipo de enlace con ningún distribuidor ni con nada de hecho tiene mi nombre y dice test lo cual me sirve a mí para poder hacer pruebas y hacer estos tutoriales entonces pues miren no tengo nada de información así es que vamos a continuar y como podrán ver tenemos aquí en la página pues toda la información que ustedes necesiten desde este inicio ahora es mucho más amigable porque pueden ver más cosas sin tener que dar scroll sin tener que ir arriba o tener que ir abajo tenemos la sección de noticias que aquí vienen las noticias más relevantes y que se también se publican en excelentes noticias que les llegan a ustedes los días martes también tenemos la parte de reconocimientos en donde viene el top 5 de crecimiento global tenemos la tabla de liderazgo si le damos hacia abajo pues vemos herramientas que son más para todo su equipo el estatus de rango de pago que aquí les va indicando cómo pueden este ir creciendo en su organización cuánto llevan de volumen volumen de grupo este y todos los elementos que les van a servir ustedes para tomar las mejores decisiones también les va a marcar cómo van sus puertas de pago para que no anden ahí quebrándose la cabeza y haciendo cálculos para saber cuánto cuántos cuántas puertas están abriendo pues aquí les va a decir directamente igual en el fast start o este bono que es buenísimo que es el bono de inicio rápido pues ahí les va a colocar cómo cómo van como les comentaba al ser una página de prueba pues no vienen estos datos pero ustedes lo van a ver reflejados tenemos esta sección de los bach que son reconocimientos que se hacen por logros que se van obteniendo que pues son meramente ilustrativos también tenemos transmisión de equipo que ahí les viene la información de lo relevante de su equipo son como noticias de lo que está pasando en su organización sus ganancias un estatus de autoenvío y bueno nuestras ligas de nuestras redes sociales esto es lo que ustedes van a poder ver de primer ojeada día de ahí ya conocen ustedes estos estos botones los cuales también son súper súper amigables además de que solitos se pueden mover no les quitan mucho espacio de su pantalla pueden entrar a tienda configurar su autoenvío carrito de compras inclusive revisar cuál ha sido su historial de pedidos también pueden inscribir esto es buenísimo porque desde aquí pueden hacer su afiliación general que es a todos los distribuidores que ustedes quieran inscribir también a sus clientes y bueno ya los van a mandar aquí con los datos de quién va a de quién está inscribiendo también tenemos este para ponerlos en espera temporal en lo que ustedes pueden hacer estos movimientos cuando inscriben a alguien y tenemos aquí una herramienta muy 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 buena que es un generador de link cómo funciona este generador de link pues vean porque ustedes van a poder mandar información a sus contactos como pueden ver ya aparece por default el número de distribuidor que les corresponde a ustedes y a quién se lo quieren enviar a un consumidor o a un o a un distribuidor seleccionan aquí el país por ejemplo yo se lo voy a mandar a alguien de méxico y me va a aparecer aquí para que seleccione a él me voy a poner aquí ahí está para seleccionar el el idioma del idioma también que qué es lo que le quiero enviar pues yo le quiero mandar promociones este nutricionales proteínas el triángulo yo le voy a mandar información de el triángulo y pues en especial sobre nuestro triángulo esta es la información que le va a llegar a nuestro distribuidor a nuestro prospecto para que puedan hacerlo y lo pueden compartir en facebook en pinterest en twitter o por correo o si ustedes lo quieren enviar por algún tipo de mensajería pues solamente copian este enlace y esto es lo que van a poder ver y pues ya trae toda la información de su cuenta para que se hagan pues ventas mucho más rápido vale y esto nos lleva también otro conocimiento pero ahorita vamos a checar esa parte vamos a regresar porque yo les recomiendo mucho este generador de links que es buenísimo y que es una gran herramienta para que ustedes puedan prospectar bueno aquí también vemos que está pues nuestros 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 árboles genealógicos nuestra línea descendente todos todos los detalles que que ustedes necesitan para su negocio también tenemos los reportes de autoenvío de genealogía actividad de línea descendente de los clientes transmisión de equipo e inicio rápido también aquí viene cómo va su rango que ahorita para los cierres les va a servir mucho esta información es de suma importancia para que ustedes puedan seguir ganando con cayani y así todas todos nuestros bonos van a poderles ustedes dar un seguimiento de lo que pasa con su negocio también tenemos los tableros de reconocimiento tenemos avances de rango tenemos de todo miren ahí están las últimas noticias del mes pasado y bueno también tenemos una parte que es aquí este de trabajo nos manda a nuestra página de cayani pro que es una maravilla si ustedes no tienen su cayani pro pues ustedes pueden adquirirlo llamando a servicio a cliente o directamente en nuestra página miren ahí está toda la información y todas las herramientas para que puedan disfrutar de esta gran gran herramienta también tenemos la parte de asistir que es donde publicamos todos los eventos tenemos las noticias tenemos nuestras noticias lo podemos ver ahí para que vean todos los los últimos los las últimas noticias que ustedes puedan estar que ustedes puedan consultarlos tenemos videos también aquí pueden checar toda la información todos los últimos videos los más relevantes y también tenemos la sección de descargas esta sección de descargas les recomiendo muchísimo se las aconsejo que la revisen porque pueden tener toda la información de su país o también de otros países por ejemplo miren aquí viene el write up para descargar de la promoción del 15% de descuento del día de la madre que estuvo en méxico en este mes hoja de producto del sunrise del de también el calendario de comisiones 2021 también viene aquí la academia jade viene tiene aquí la las bases de calificación guías de producto pero si ustedes lo que quieren es buscar algo específico pues pueden ir aquí a buscar el país que están buscando en este caso es méxico el idioma en el que lo están buscando que es español y aquí pueden buscar por ejemplo yo quiero saber sobre mi plan de compensación e inmediatamente me va a mandar aquí para descargar el detalle del plan de compensación también podemos filtrarlo por categorías por ejemplo aquí voy a borrar el filtro y quiero saber sobre pues los eventos no que que es lo que me tienen a pues miren aquí hay información sobre eventos sobre el programa de autos sobre entrenamiento de nutricionales también quiero saber sobre videos también de lo que son para nosotros poder ir al campo también tenemos aquí su librería de negocios así es que aquí tienen toda la información para que lo puedan para que lo puedan consultar en cualquier momento también en la esquina superior derecha tenemos aquí este centro de mensajes que es donde el sistema les va a avisar sobre algunas noticias relevantes de su negocio que por sistema se los van a enviar esta esta información les recuerdo que es de sistema entonces si hay algún tipo de ajuste pues va a haber alguna variación entonces siempre es bueno tener contacto con servicio a cliente para validar lo que esté aquí viene aquí mucha información les repito que aquí no hay mucho porque es el de prueba en el iconito que está aquí pues es genial porque yo puedo poner mi nombre que es Arturo y pongo mi número de distribuidor caray caray mi número bueno aquí ponen su número de distribuidor y pueden chatear con servicio a cliente este chat es genial es maravilloso porque nos acerca más con todo nuestro equipo muy bien vamos a seguir conociendo nuestra página en este rápido tour para que sepan aquí cómo cómo poder sacarle todo todo el provecho aquí en la esquina superior derecha pueden ver que está un iconito con mi nombre y este símbolo que aquí es donde van a ver cuánto han acumulado de puntos KB estos KB recuerden que les sirven para nuestro programa de lealtad si ustedes quieren conocer más próximamente vamos a también subir más información o pueden consultar su información aquí en el back office para que se enteren de cómo les va a servir esto en el futuro si le dan clic les va a desplegar otro cuadrito en donde va a venir aún cosas más interesantes por ejemplo información de contacto pues es toda su ficha técnica de lo que aparece ahí bueno aquí por ejemplo viene mi idioma de preferencia algunos datos y los datos de pues de mi cuenta dirección número contactos y demás este información de distribuidor que es lo que aparece en el sistema también aparece para cambiar la contraseña configuraciones generales tus imágenes esta es una muy buena herramienta porque como ustedes vieron tenemos una sección de reconocimientos aquí ustedes van a poder configurar esta imagen de reconocimiento van a subir su imagen pueden subir esta imagen de reconocimiento que es la misma que va a subir aquí le dan clic en subir imagen y en el momento en que le dan les va a abrir otra página para que puedan subir una para que puedan subir una imagen creo que no va a salir en este momento ahí está listo aquí nos aparece el envío de que los cambios se guardaron exitosamente y va a pasar un proceso de aprobación que puede tardar hasta dos días hábiles ¿por qué? porque nuestro equipo allá en Aidajo va a revisar que esa fotografía sea perfecta para ustedes y que se pueda utilizar no solamente en nuestras herramientas web sino también para futuros reconocimientos ahí tengan un poquito de paciencia y en el caso de que no sea aceptada les va a llegar un correito para avisarles que pues van a buscar otra y hay algunos datos para que puedan tener la mejor imagen de igual forma para imagen del sitio que es de su sitio replicado que el sitio replicado lo pueden encontrar aquí en el sitio web para que lo puedan configurar a su gusto y que puedan pues ustedes compartir con más y más y más gente recuerden que si tienen algún problema con su página si tienen alguna situación con su página pues no duden en echarnos un grito ahí para que puedan reportarlo para que puedan este solucionarlo o si tienen alguna duda pues también estaremos a sus órdenes y pues bueno esta es su página su back office que ustedes van a poder utilizar desde ya con esta gran gran nueva imagen que los va a llevar al siguiente nivel ahora los voy a llevar rápidamente a la tienda que ustedes pueden accesar directamente desde aquí desde el carrito de compras y los va a llevar a la versión que corresponde a su país ustedes ya no tienen que hacer nada ya llega por default o pueden entrar directamente a la dirección store.kayani.com y también los va a mandar a esta página y pues bueno ahí estamos agregando cositas para que ustedes puedan tener la mejor experiencia como que pues en lo que es la lectura de esta de esta página de esta información vamos a darle clic a uno de los productos y vean cómo ya se aprovecha mejor el espacio recuerdan que antes había mucho espacio sin utilizar pues ahora aparte de ser responsive pues también van a tener pues aquí mucha más información pueden hacerlo pequeñito para que no les abarque más pueden compartirlo también en sus redes sociales y en la parte de abajo tienen un carrusel de accesos rápidos para que ustedes puedan estos productos van a variar dependiendo de sus preferencias de compra cuáles son sus productos favoritos los que más han les han hecho clic para poder este hacerlo ya más adelante pues haremos también un recorrido especializado en la tienda virtual para que le puedan sacar todo 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 el jugo y que lo puedan disfrutar mientras pues sigan comprando le sigan dando una compra rápida con toda la información pueden ponerlo en sus favoritos y pues ustedes ya conocen y creo que son más expertos que su servidor para para hacer todas estas compras y seguir seguir pues compartiendo con más personas les recuerdo también que nuestras páginas tanto cayani.com como store como este back office son totalmente responsive que quiere decir eso que van a tener la misma experiencia tanto en en escritorio como es en este caso como en sus teléfonos móvil tableta o cualquier otro dispositivo móvil y van a tener una gran gran experiencia sin necesidad de estar descargando aplicaciones que les ocupan espacio que les ocupan recursos importantes de su teléfono van a poder entrar directamente a su página a su oficina virtual desde su navegador también vamos a subirles la próxima semana un tutorial para que sepan cómo configurar su teléfono y que tengan un ícono de acceso rápido desde el escritorio desde el home de su teléfono para que puedan entrar a su back office sin ningún problema y bueno ustedes ahora les toca revisarlo picarle darle dar su tour propio para este para que puedan conocer más estas grandes grandes aplicaciones hay mucho por aprender y cada semana vamos a tener más tips para que ustedes puedan sacarle jugo a todas estas herramientas mi nombre es arturo no yo la y vivo intensamente cayani y los invito a que crezcamos juntos